From Russia with Love, una de las canciones también más icónicas de la saga, desde Rusia con amor, segunda película de la saga James Bond, dirigida por Terence Young y protagonizada de nuevo, como no, por Sean Connery. Segunda película de la saga y segunda película del actor que aún era el único. Sigue todo el reparto mítico, aquí debuta Q, aquí debuta Desmond Lullewin como el mítico también personaje que se dedica a darle gadgets al agente 007 y que estaría en una barbaridad de películas, en casi 20 películas de la franquicia cinematográfica. Y aquí nos presentan a Blofeld, que hablaba en la anterior de un villano detrás del villano, pues nos presentan a Blofeld pero no nos lo presentan, sabemos que es la organización Spectre la que él está dominando desde las sombras, que tiene un gato y poco más, pero no sabemos cuál es su cara, de hecho en los créditos me hizo mucha gracia como lo acreditaron con un interrogante, que yo no sé si esto ha sido muy habitual en el cine pero no me suena para nada, me llama muchísimo la atención, la verdad. Bueno, evidentemente no estaba interpretado por el actor conocido que lo interpretaría en varias películas después, era otro actor. Pero bueno, para las personas que vieron la película fue un interrogante. Aquí nos presentan Spectre, que yo creo que es una de las constantes más clásicas de Bond, sobre todo en las primeras y en las últimas películas, tanto en Connery como en un poquito Moore pero no tanto y ya finalmente por supuesto en Craig, ¿no? Pero tampoco hay tanto Spectre de por medio, en los 80, en los 90, tampoco siento que haya tanto Spectre. Pero bueno, aquí en los 60 era la organización maléfica que estaba detrás de todo y era un poco, pues eso, una constante en las pelis de Son Connery aunque fuese de forma secundaria. Aquí vamos a Estambul, que sinceramente me gusta bastante, tiene Bond algunos socios, algo que está muy chulo. Interesante también la cinematografía en Estambul con las columnas, con el agua, ¿no? Cuando va ahí con otro socio que tiene. Me gusta mucho eso, que tenga como algún destacamento en algún otro sitio, como pasajes secretos en diferentes lugares, el exotismo de los parajes que nos presentan en diferentes películas de Bond no puede faltar para mejorar la saga. Y las chicas Bond, ¿cómo van a faltar las chicas Bond? En algunas películas su papel es absolutamente demencial, son tratadas como, en fin, vamos a decir, como, en fin, mal. Pero por regla general me refiero a que son personajes secundarios que sirven simplemente como una conquista amorosa del prota y ya, ¿no? Y él siempre tiene, ¿no? El rollo de macho protagonista. Aquí hay algunas pelis que tienen de vez en cuando, en las antiguas me refiero, un poco la lucidez de dar una pequeña trama a esta chica Bond de paso, que al final sabemos que no va a seguir en la siguiente peli, que va a haber otras, pero que por lo menos tenga un poquito más de importancia. Y aquí la chica Bond principal tiene un poquito más de importancia. Y cerramos con unas escenas en el tren que la verdad están muy bien, me gustaron bastante y merecen mucho la pena. Y mejoran bastante el final de Doctor No, que no estaba nada mal en aquel lugar, pues eso, apartado, ¿no? En aquella isla. Pero aquí lo del tren la verdad es que me gusta bastante y creo que merece bastante, bastante la pena como para cerrar esta historia, que no es, por otra parte, nada increíble, pero creo que es un punto más. Creo que mejora a Doctor No desde Rusia con amor y que es un pasito más. Y luego el final en Venecia, pues bueno, parece que es como el final de la historia cuando sabes que en la siguiente, pues esta chica ya no va a aparecer más. Es una pena porque muchas de las pelis, casi todas, acaban con una chica y bonda y felices como, bueno, por fin encuentro el amor definitivo. No, 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 para nada, para nada. En breve, en la siguiente escena, ya que no sale en la escena postcrédito, que no tiene la peli, pues ya la dejó y se fue a por su siguiente misión, ¿no? Pero bueno, el final en Venecia es bonito y lo típico, los clásicos títulos de crédito, ¿no? Frente a la pantalla, con un James Bond will return, que no lo he dicho, pero por supuesto en todas las pelis hay un James Bond will return. De hecho, hasta Timothy Dalton, todas las pelis incluían el título de la siguiente. Claro, salían cada año, cada dos años, les daba tiempo en decir James Bond will return in Goldfinger. Y al año siguiente tú tenías Goldfinger que te decía James Bond will return in Thunderball. Y así sucesivamente cada película, ¿no? Ahora ya, como tenemos 57 años entre pelis y pelis, pues al final te ponen un James Bond will return y ya está. Porque como te pongan el título de la peli, pues vaya aburrimiento, ¿no? Pero bueno, no es nada mal como según una peli de Bond, de lo mejor de Conner y sin duda alguna From Russia With Love se lleva una a menos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!